La primera lectura del Libro de Números describe a Dios dando el espíritu de profecía a setenta ancianos. Estos setenta ancianos habían sido designados por Moisés para ser líderes de los israelitas, quienes ayudarían a los doce líderes de las tribus que Moisés había nombrado en el primer capítulo de Números. Según el versículo veinticuatro, el versículo junto antes de la lectura de hoy, Moisés reunió a los setenta ancianos en la tienda, donde Dios estaba intensamente presente. Dos ancianos adicionales, Eldad y Medad, que no estaban en la tienda de campaña sino afuera, en el campamento también recibieron el espíritu de profecía. Al escuchar estas profecías de Eldad y Medad, Josué pensó que no deberían hacerlo y le dijo a Moisés que impidieran que estos Eldad y Medad profetizaran. Moisés respondió indicando que estaba a favor de que Dios diera el espíritu de profecía, no sólo a estos dos hombres fuera de la tienda, sino a todas las personas. Como un nuevo Moisés, Jesús nombra de manera similar a doce apóstoles y a nombra a setenta o setenta y dos, según ciertos manuscritos, que ayudarán a los doce apóstoles a gobernar el nuevo Israel formado alrededor de Jesús. Al igual que con Moisés, algunas personas que no habían sido nombradas oficialmente por Jesús para evangelizar sanando a los enfermos y expulsando demonios, también estaban sanando a los enfermos y expulsando demonios. Nos encontramos con una de esas personas en el pasaje del evangelio de hoy. Al igual que Josué, quien le dijo a Moisés que detuviera a Eldad y Medad de profetizar, Juan trató de terminar el ministerio de esta persona, ya que esta persona no había sido nombrada oficialmente por Jesús. La respuesta de Jesús es similar a la respuesta de Moisés a Josué. Jesús dice, No le impidas, porque quien no está contra nosotros está a favor de nosotros. Que aprendamos de Moisés y sobre todo de nuestro Señor Jesús a no cometer el mismo error que Josué y Juan cometieron. Solo porque una persona no es un clérigo, obispo, sacerdote, diácono, solo porque una persona no es un hermano o hermano religioso, solo porque una persona no está batizada, no significa que Dios sea incapaz de hablar a través de esa persona, porque la gracia de Dios no se limita solo a los bautizados. Al bautizados, Jesús vino a salvar a todos, y a veces Dios elegirá trabajar fuera de sus estructuras oficiales. Esto no significa que las estructuras que Jesús estableció no sean importantes. Ciertamente, lo son, porque nada de lo que Dios establece no es importante, y sin embargo, Dios no está obligado a hablar solo a través de estas estructuras, solo a través de nuestras figuras de autoridad oficial. En el Antiguo Testamento, Dios ordena repetidamente a Israel que no rechace al extranjero. Yo no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Sobre esto, Jesús enseña en Mateo a dar la bienvenida al extranjero, porque al dar la bienvenida al extranjero, estamos dando la bienvenida a Jesús. Haciéndose eco de Jesús, San Pablo añade, No os olvidéis de la hospitalidad, ¿por qué? Por ella, algunos, sin saberlo, hospitaron ángeles. En el Antiguo Testamento, Jacob se encontró con Dios cuando luchó contra un extraño que más tarde reveló que era un ángel. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel que comúnmente se interpreta como lucha con Dios. En el Nuevo Testamento, un viajero que había sido golpeado y dado por muerto al costado del camino de Jerusalén, a Jerico, se encontró con Dios a través de un extraño, el buen samaritano. Un ejemplo entre los antiguos cristianos de acoger al extranjero es evidente en la regla monástica de San Benito, que dice que todos los huéspedes que llegan sean recibidos como Cristo, porque Él dirá, yo era un extranjero y me acogiste con la cabeza inclinada o todo el cuerpo postrado en el suelo, que Cristo sea adorado en ellos como también es recibido. Que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!